Murió la luz que lo alumbraba Viva la ilusión de nuestro amor Murió la luz que lo alumbraba La Italia también desapareció Entre Santiago y París Murió la luz que lo alumbraba Viva la luz que lo alumbraba Viva la luz que lo alumbraba Viva la luz que lo alumbraba Cumbia Viva la luz que lo alumbraba Viva la luz que lo alumbraba Viva la luz que lo alumbraba Gracias por ver el video